Emily Cinnamon Álvarez, quien es hija del reconocido boxeador mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, recientemente se volvió tendencia en redes sociales. Sin embargo, no por una buena razón como algunos podrían pensar. Y es que casi siempre es por una situación un tanto controversial, siendo tal el caso en el que ella presumió a través de sus redes sociales una fotografía donde aparece con un cachorro de león, el cual presuntamente sería una mascota personal. Entonces, la joven publicó a su vez un video donde, en tono de juego, el leoncito la muerde en repetidas ocasiones, con cariñitos y etc. Sin embargo, el motivo por el que se cree es suyo propio y por el que se descarta ser un animalito en reserva con el que se le permitió interactuar por los visitantes, es debido a que esta no es la primera aparición de león en sus redes sociales, ya que desde hace meses la joven lo había mostrado desde que incluso era aún más pequeño. Y en aquella oportunidad dicho cachorrito fue visto en brazos de Emily. Como si de un bebecito se tratara. Lo que desencadenó una oleada de opiniones negativas, claro, entre sus seguidores. Y es que lógicamente no es bueno ni sano que un león crezca en un entorno que no sea su hábitat más apropiado. Además de que existen diversos riesgos al tener un felino salvaje dentro del hogar. Y es que además al parecer no es un asunto ilegal, ya que la misma norma oficial mexicana, NOM 059, Semarnat 2010, permite la tenencia de animales exóticos o salvajes, siempre y cuando no estén en peligro de extinción. Sin embargo, para poder tener a este animal se deben de seguir ciertas reglas así como protocolos. Es decir que tuvo que haber nacido en cautiverio y ser adquirido a través de vendedores oficiales. Y puede que este sea el caso. Sin embargo aún así la gente lo tiene mal visto. Personalmente yo también, pero son cosas de gente rica. Finalmente es de destacar que este acontecimiento ya ha sido puesto en foco de las autoridades legales respecto a la tenencia de fauna exótica en el país. En otras palabras, se revisará si cumplen con los requisitos. Además de que se subraya la importancia de ser consciente de las responsabilidades implicadas. Lo que a su vez ha llevado a otros a no solo opinar que está mal porque sí, sino que está mal porque esto afecta en cierta forma los derechos de los animales y su bienestar. Es importante crear mayor conciencia ante este tipo de situaciones. Que técnicamente terminan por crear un debate respecto a la relación entre humanos y animales salvajes. Así que respecto a lo que les he comentado, denme su opinión en los comentarios. ¿Creen que Emily está en su derecho a detener a un animal exótico en su hogar o creen que no debería de ser permitido? Además, no olviden suscribirse y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!